Muy bien, tal parece que no hay ningún inodoros cerca. Hora de avanzar. Avancemos con cuidado. ¡Cuidado! Se acerca una horna de inodoros. ¿Qué haremos? Tenemos que luchar. ¿Alguien necesita refuerzos? Titan Cameraman. Titan Cameraman. No se preocupen, yo me encargaré de estas cosas. Espera. ¿Qué? ¿Es el jefe que te incluyes? Yo me encargo de él. Nosotros nos encararemos de los pequeños, vamos. ¿Crees que eres infatable? Pero no necesito. Llevo tu fin. Esto acaba de una vez. Solo quedarte quieto. ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Por fin acabamos con el jefe! ¡Creo que esto ya termino! ¡Vaya! 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 Miren, parecen ser morbos escribiendo Inex. ¡Creo que esto además comienza! ¡Acabemos con ellos! ¡Vaya! 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 Quiero contigo, Vana.